Hola amigos, hola plebes, aquí andamos esperando a La Habana Saludos, saludos 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 Puedes escuchar en tus labios que te mueren mi amor ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Me quiero ver! ¡Deja vivir! ¡Dónde eres o no! ¡Dónde eres! ¡Vamos! 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 ¿Ya acabamos? ¿Cómo se sienten? ¡Bien, bien! ¡Canzamos! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Cansado, con hambre ¿No has comido? ¿Cómo te sientes? Cansada Cansada, me dolen mis rodillas, mis pies Y mis patas A todos A todos No sé, pero Nos vamos a ir a casa De todos modos, dos más dos es cuatro Dos por dos es cuatro ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Juanita, ¿Cómo te sientes? Triste porque el cariño, no pude mirar, es cariñoso ¿Cómo te sientes? Estoy bailando Delicioso jugo, ¿Cuánto le hemos de arriba? Andale Oh mamita jugo, ¿Pono para ti? Oh guay, esto ¿Está lindo o no? Comre esos jugos ¿Estamos bien toda la noche? Vengase, vengase Oh eso, delicioso jugo, ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto le damos? Andale Andale ¿Jalapeño también? Ok Andale amigo Estichoso jugo Venga Venga